buenas noches como están todos por ese lado de la pantalla buenas noches buenas noches pues aquí estamos de vuelta vamos a platicar brevemente un poquito y si alguien quiere participar mandar unos mensajes o lo que sea siempre es bueno comentar compartir también le pedimos que compartan buenas noches a todos y aquí estamos para platicar un poco sobre la economía de ambos países así es así es este creo que vamos a hablar este como como nos afecta el peso mexicano y también qué está pasando aquí en este país verdad entonces o sea como cómo va la economía de este país y cómo va la economía de nuestro país en méxico entonces creo que es importante tratar de comentar lo que pensamos porque la verdad que o sea hemos visto muchas cosas y pues queremos este pues realmente compartir nuestro conocimiento y de nuevo no somos expertos en esto pero como quieras te queremos platicar un poquito de lo que sabemos de lo que oímos y lo de lo que leemos entonces aquí va a estar platicando pues entonces este pues como ustedes han de saber que el peso ya tiene un poco más de valor el dólar cuando hablamos de peso tiene valor como que no lo entendemos muy bien pero cuando decimos que el dólar vale menos entonces como que que vale menos así es no valen menos contra el peso mexicano y por qué está pasando eso exacto yo creo que este bueno también lo podemos decir en diferente manera o sea si tú compras el dólar cuando estás en méxico es más fácil entenderlo en esa manera o sea si vamos a suponer que si estamos en méxico y queremos venir en este país compras el dólar cuando cuesta el dólar ahorita cuesta 18 80 por demás o menos verdad entonces este pero sí sí o sea la otra cosa es si mandamos dinero de aquí para allá cuando o sea que tanto nos beneficia esos son los puntos que queremos realmente hablar que podemos hacer también con ese con ese transferencia de lo que estamos pasando creo yo tengo un ejemplo aquí no estaba haciendo unas cuentas aquí con calculadora porque pesa en que la mente ya no funciona tanto así entonces te suponemos que cuando el dólar estaba desea cuando el dólar valía 20 pesos con 50 centavos hace más o menos un año un año y medio estaba así entonces si yo mandaba 500 dólares a méxico entonces yo podía mandar 10 mil pesos con 250 10 mil 250 pesos cuando valía 10 50 después bajó a 9 50 bueno va bajando no entonces mandó 500 valiendo 19 50 pesos valiendo 19 50 pesos entonces ya sería 9 mil 750 y supongamos que llegara un momento en que valiera 18 50 ahorita vale 18 80 hace unas unos días llegó a 18 66 entonces piensan que va a ir bajando un poco entonces el día que llegue a 18 50 entonces mis 500 dólares serían 900 250 entonces por bajar un peso este y mando 500 entonces le llega mil pesos menos a mi familia no exacto entonces eso es lo que pasa entonces con un solo peso no que dos quería son dos pesos 18 20 50 19 50 y 18 12 sería dos pesos con dos 1 50 para ser exacto bueno entonces cada vez que baja entonces es menos dinero lo que yo mando ahora si lo vemos si estamos en méxico y queremos comprar dólares como dice mi hermana entonces si yo quiero comprar 500 dólares pues ya no voy a gastar 10 mil 500 para comprar 500 dólares si ya voy a gastar 9 mil 500 entonces depende de lo que valga entonces ya voy a gastar 10 mil pesos menos o 500 de acuerdo a lo que vale entonces muchos dicen pero yo es que yo no compro dólar quizás nosotros no compramos dólares pero el dólar se compra diariamente entre méxico y eeuu y todo se tiene que pagar a dólar y entonces hay mucho intercambio hay millones y millones de intercambios y entonces ahí es donde está el dólar nosotros no lo vemos porque no compramos directamente en dólar a pesos yo creo que ahí es donde se meten los que son inversionistas no vino o sea los inversionistas ambos lados o sea muchos de los que exportan productos o de lo que exportan no importa como se diría o sea de los que traen productos de allá para acá pues en otra manera entonces este pues en una manera si les beneficia bastante para traer las cosas porque les va a costar mucho más barato para llegar aquí este la otra cosa también es o sea si tú vas de aquí para allá pues básicamente el dinero que tú llevas va a ser un poquito menos si así es eso es la otra cosa entonces si hablamos de turistas no porque muchos viajamos de turistas entonces si yo voy de visitante a méxico y llevo mil dólares para gastar entonces va a ser este 18 mil 500 o 19 mil lo que valga el dólar a peso en ese entonces entonces pero si volviera si vale 19 pues sería 19 mil lo que voy a cambiar exacto si vale 20 pues me darán 20 mil pesos si vale 21 me darían 21 mil si vale 18 entonces es lo que vale ahora si viene alguien de méxico para acá entonces si trae 20 mil pesos que viene entonces si el dólar vale 19 entonces va a agarrar más de mil dólares exacto un mil dólares encima ajá no mil pesos perdón o sea si trae 20 mil va a ahorrar mil pesos si va a ahorrar sí entonces para comprar dólares o sea su dinero va a rendir más exacto si viene de méxico para acá entonces ese es el beneficio de que el peso valga más tenga más valor o que vaya sus el dólar vaya bajando entonces los mexicanos que quieran venir de turismo o lo que sea entonces su dinero va a rendir más exacto para los gringos ir a méxico su dinero va a rendir menos así es exacto pues yo creo que la otra cosa es hay que mirarlos al lado positivo creo yo este yo creo a lo que yo estoy o sea pensando y lo que yo he analizado es que muchos de nosotros que estamos aquí en este país queremos ahorita que pues sea realmente hay oportunidad de invertir en méxico también o sea yo creo que eso es la parte que también hay que mirar siempre a lo largo del plazo hay hay oportunidad de invertir entonces si muchos mexicanos que están aquí quieren invertir en eso es la parte también que es importante que quiere decir eso lo que lo que el presidente mexicano lópez obrador ha dicho también es que no queremos a él dice no queremos que los mexicanos emigren en este país estados unidos en pero porque no queremos entonces a lo que tú estás diciendo si el dinero va bajando realmente al último no va a ser mucho la diferencia de seguir viniendo para acá porque va a haber oportunidad en méxico y el dólar va a valer menos porque cuando mandas el dinero para acá siempre quieres que el dinero esté alto lo más alto que se pueda porque haces una gran diferencia de ese dinero como tocaba de decir ahorita ahorita pierdes este mil dólares si lo mandas ahorita mil pesos mil pesos entonces si si baja si baja más pues vas a perder mil pesos es bastante méxico pues entonces vas perdiendo este a la vez entonces dice si tú vienes acá o sea en el futuro si si se mantiene el dólar y la inflación va entonces realmente no va a tener mucho valor el peso y el dólar entonces no conviene mucho venir a lo largo del plazo eso es un punto una idea de lo que pues realmente se mira en la economía también porque estás perdiendo algo de dinero en esa manera pues si no es que este si los jóvenes no que están las secundarias entrando en la secundaria ahora no y sus sueños y venir al norte trabajar y ganar mucho dinero ahora si el dólar y el peso si el dólar va perdiendo el valor y valor y que él llegue costar 10 pesos en vez de 20 entonces imagínate si nosotros aquí ganamos suponemos que el día ganamos 150 dólares y en méxico ganen 200 300 400 pesos al día entonces va a llegar un momento en que el el peso va a llegar acá va a ser lo mismo lo que uno gana allá que aquí entonces en ese sentido entonces para que venir al norte no para que matarnos de 6 a 6 para ganar 150 dólares y en méxico puedes ganar 200 300 500 pesos y el valor no va a ser mucho la diferencia yo creo que eso era lo que yo estaba hablando de que o sea eso lo que habla el presidente de que o sea o todos nosotros de que o sea no va a haber mucho la diferencia de venir y mirar en este país cuando hay oportunidad en méxico y el dólar va a valer menos entonces porque porque mira o sea muchos inmigrantes siguen migrando y quieren seguir migrando también yo creo que eso es la parte que hay que ir mirando a lo largo de plazo porque o sea como tú no vale la pena arriesgarse tanto para venir y ganar no mucho porque tienes que pagar la renta tienes que pagar un montón de biles entonces al último no te va a ayudar mucho como lo que te ayudaba mucho más antes atrás porque o sea el dólar o sea una vez creo que llegó hasta 22 dólares no arriba de 22 dólares entonces o sea así hacía una gran diferencia porque todavía en méxico ganaba demasiado poco o sea todavía no había aumentado el salario mínimo que es ahorita un promedio de 300 pesos pero no algo así más o menos entonces todo eso es lo que hay que ir mirando entonces pero pero viceversa o sea hay hay mucha oportunidad de realmente creo que o sea seguir invirtiendo todo donde se está construyendo el tren maya pues se lo recomendamos a todos nuestros paisanos que puedan invertir yo creo que hay una oportunidad porque se va a levantar para mí la idea en la opinión es que se va a levantar toda esa península este hacia el sur porque se está creando muchos negocios en esa parte sí o sea mientras que puedas aprovecha porque mientras más se está bajando el dólar pues menos vas a poder valorar o tener el valor grande con el dólar pero para los mexicanos que están ahí como dijimos pues la verdad es una buenísima ventaja en ese sentido entonces eso es lo que hay que pensar pues hay que ver de que hay una buena razón por la cual el dólar está bajando quiere decir que méxico está haciendo bastante bien muchos lo critican al nuestro presidente entonces pero realmente sea los que son los inversionistas son los que este invierten dinero se van a ver son los que son multimillonarios no importa este cuánto gasten en hacer un hotel pero ellos van a hacer un hotel o dos o tres hoteles donde ellos ven que va a producir exacto entonces si ven que en méxico hay una buena este oportunidad de esperanza entonces están invirtiendo muchos muchos están invirtiendo y entonces muchos critican nombres de que nadie va a invertir de que no sirve méxico y todo eso pero la verdad no es así porque los que invierte son los que también participan en el valor del peso mexicano cuando inversión hay en méxico eso tiene mucho que ver con el valor de nuestro peso entonces quiere decir que hay una buena inversión y hay una buena esperanza y eso va a ayudar y vamos a ver de que el peso va a bajar más bueno yo creo que también la otra cosa porque estamos hablando de la economía también vino porque estamos hablando ahorita de méxico que la verdad méxico está levantando está levantando porque ha creado muchas oportunidades y yo creo que también el otro mensaje lo que yo quiero mandar es qué está pasando con este país también es importantísimo mirar qué está pasando en este país en los eeuu donde estamos este lo que yo quiero comentar también es que este país está haciendo o sea bueno claro o sea ahorita lo que estamos hablando es que el dólar vale muchísimo todavía pero al rato a lo mejor el dólar va a valer menos y el peso va a valer más entonces va casi balancearse casi bueno a lo mejor pero es un ejemplo nada más este pero el punto lo que yo iba es esto si este país está haciendo bastante mal porque está haciendo mal muchas veces no lo miramos mucha gente sigue migrando pero realmente este país está en quiebra bastante y mucho más grande que nuestro país mexicano bastante o sea este país debe creo que a lo mejor trillón de dólares 30 no no 30 trillones de dólares ahí está 30 trillones de dólares está en deuda imagínate o sea méxico no debe eso entonces qué está pasando o sea que es lo que dicen bueno como yo hago impuestos y tomo entrenamientos y todo entonces lo que están diciendo este los que preparan o sea los que son de de cómo se llama del gobierno de impuestos en otra manera dicen que o sea están pagando billones de dólares a los ciudadanos billones de dólares o sea se distribuye a todo el país pero reciben perdón estoy estoy al revés no está pagan trillones de dólares discúlpame pagan trillones de dólares pero reciben billones de dólares para atrás o sea pagan muchísimo más que lo que reciben de la gente y qué quiere decir eso o sea eso es importantísimo mirar ese mensaje porque si el país distribuye más o sea por ejemplo este el estímulo distribuyó muchísimo muchísimo pero está recibiendo menos entonces qué va a pasar con este país si cada vez está en deuda en deuda en deuda entonces va a llegar un momento que realmente va a estar en quiebra por eso es que dicen que a lo mejor es necesario que este país vaya en receso y qué quiere decir ese receso no sé si tú sabes qué quiere decir ese receso pero creo que ojalá que no se llegue pero a la vez creo que a lo mejor si es mejor que llegue pues bueno una manera de entenderlo pues este no sé si ustedes están siguiendo la política estadounidense que ahorita hay hay un cierto límite de dinero que pueden agarrar prestado entonces este más que el de de ceiling entonces si llegan a esa cantidad que agarran de préstamo ya el congreso ya no le aprueba que agarren más dinero prestado más lo que se autoriza esa cantidad entonces ahora están hasta el tope de lo que pueden agarrar prestado y ya los políticos ya no quieren dejar abrir esa puerta para que ya salen más dinero prestado entonces en eso están pero van a llegar ellos una solución pero lo importante es que te deben tanto dinero y como dice librar que es muy cierto de que pagan o sea cómo es que pagan a la gente pues pagan a la gente por medio de retiros por medio de este seguro social promedio de medicare estampillas un montón de cosas que son los servicios que es lo que ayudan a la gente supuestamente la gente que ya contribuyó en el seguro social en promedio de su trabajo pero entonces es más lo que están dando que lo que están recibiendo exacto exacto entonces ahí viene la otra cosa o sea si si el gobierno está recibiendo menos a los de los ciudadanos o de todos los que vivimos aquí entonces por eso es que también se está estimando de que los impuestos personales también van a crecer crecer o sea quiere decir que a lo mejor terminas pagando muchos más impuestos porque necesitan recibir más entonces todo eso la cosa también es que vamos a suponer si tú eres residente o ciudadano y todo entonces se está estimando lo que ellos están estimando es que unos 10 12 años en este seguro de retiro o sea el seguro social ya no va a estar allí o sea si tú si tú estás joven a la edad más o menos como la mía o sea de que en 10 15 años nos vamos a retirar ya no va a haber dinero para nosotros o sea para mí no sé para ti a lo mejor para los dos ya no haber dinero para nosotros o sea estamos trabajando pero al último no vamos a tener para el gobierno y la razón que no va a haber este dinero para cuando nos jubilemos es de que pues hay más gente recibiendo que más gente pagando exacto entonces y también eso tiene mucho que ver con la migración porque eeuu tiene una edad ya muy avanzada la mayor parte de la población tiene una edad avanzada entonces los que trabajan van a ser un número más pequeños que de los que están más mayores exacto entonces si eso supongo que hay dos padres no y hay un solo hijo el hijo no va a poder trabajar y trabajar trabajar para mantener a los padres entonces si hubieran tres hijos trabajando entonces sería más fácil mantener a sus dos padres pero si hay un solo hijo 2 va a batallar va a sufrir en ese sentido lo vemos así no hay uno trabajando y tres comiendo eso es muy poco entonces así es la economía de eeuu entonces así están así que yo pienso que o sea el punto de lo que nosotros estamos hablando aquí es que si no vamos a tener retiro si no vamos a o sea este poder agarrar del gobierno o si lo podremos agarrar pero va a ser demasiado poquito demasiado poco que los que están recibiendo ahora o sea los que están retirado ahora casi fíjese que o sea si analizamos estoy seguro que algunos de ustedes conocen gente retirado no les alcanza no les alcanza imagínate tú cuando te retires porque quizás en ese tiempo si es que busca la estrategia de cómo a lo mejor vas a recibir un cachito pero a lo mejor la tercera parte de un tercio parte de lo que están recibiendo ahorita pues no creo que llegues ni a recibir ni la mitad déjame decir ni la mitad de lo que están ganando ahorita porque dónde van a agarrar el dinero los que puedan pues te traten de tener su propia cuenta algún lugar una pequeña inversión y como dice librado pues porque no comprar una pequeña propiedad en méxico y llega un tiempo en que necesitas dinero y lo ventes la propiedad el terreno nunca se echa a perder exacto bueno excepto en mis tepeques si no das tec yo te lo quitan pero aparte de eso este pero en otros lugares donde donde no tienes que dar tec yo hay que cambiar eso sí porque eso del tec yo no pues estaba hablando con alguien hace unos días que pues si no si no va a dar tec yo pues te le quitan y es una señora de unos 60 70 años la verdad que eso es injusto también pero bueno no vamos a hablar de eso pero vamos a como les dije nuevamente este creo que esos son los puntos que son sumamente importante entender cómo trabajan los pesos cómo trabajan los dólares aquí como cómo está yendo la economía de méxico como está yendo la economía de que en este país o sea la bolsa de valores este o sea si tú inviertes aquí en bolsa de valores ha caído mucho y en méxico se ha levantado entonces o sea por eso es que en méxico está haciendo bastante bien porque o sea hay mucha inversión hay muchas oportunidades y están ganando más la gente y todo eso entonces por eso es que méxico está haciendo mejor este país está haciendo peor porque debe muchísimo y dio mucho estímulo si tiene que recuperar muchísimo de ese dinero y todo entonces nuevamente no va a haber seguro social de quien 10 10 años ponen 10 años entonces si el gobierno no hace absolutamente nada no va a haber nada entonces ellos van a trabajar en algo pero como nos va a costar a nosotros que estamos viviendo aquí porque vamos a pagar más impuestos eso es la parte que tenemos que entender entonces qué vamos a hacer si no nos alcanza ahorita y vamos a pagar más impuestos entonces cómo vamos a vivir y eso es el mensaje que quiero que sepamos todos no cómo vamos a vivir tenemos 10 años para prepararnos qué es lo que vamos a hacer de diferente de que en 10 años porque si no lo hemos hecho en estos 10 años que hemos estado y no hemos hecho nada y no cambiamos nuestra situación pero tampoco no hacer nada en 10 años que nos queda entonces ustedes hagan algo muchas veces queremos comprar el mejor teléfono el mejor carro y todo eso pero si lo pensamos bien porque no invertir ese dinero en algo simplemente piénselo tenemos 365 días al año no y se agarraron un dólar al día y nunca lo tocarán en 10 años los voy a dejar de tarea cuánto dinero no ahorrarían un dólar al día 365 dólares al año por 10 años bueno o sea el dicho dice es que no es un dólar sino que dicen 10% del día que ganas para ser exacto la economía la economista siempre han dicho ahora te 10% de lo que ganas todos los días o sea el ejemplo puede ser si tú trabajas 10 horas y no te puedes ahorrar una hora estamos bien mal y la verdad que si estamos bien mal porque no sabemos cómo trabajar con la economía y todo todo ese es el punto o sea ahorramos tenemos perdón tenemos que trabajar pero tenemos que ahorrar ese 10% para nuestro futuro esa parte para el corto plazo de emergencia entonces bueno eso sería otro tema otro día pero esos son unos ejemplos que es importante que hay que ir pensando cómo vamos a vivir cómo vamos a hacer qué vamos a hacer adicional porque realmente es muy triste también tú sabes tú y yo conocemos que hay muy triste de que muchos trabajadores vienen y trabajan 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 y regresan a méxico sin nada porque porque también o sea hay que mandar mensaje a como tú lo acabas de decir que mandar mensaje a nuestros paisanos mexicanos que están allá por también que sepan valorar el dinero que mandan nuestros paisanos aquí porque vienen a trabajar tanto y ahí se la desaprovechan te voy a decir porque gastan de más de lo que deben de gastar porque dicen no pues acabo allí como dice todo dicho no que barren el dinero y me llega dinero cada semana pero la gente que está aquí trabaja demasiado duro para mandarle a los padres de perdón a los hijos que están allí ya sea para estudiar ya sea para comer vestir pero no desaprovechen eso ahorren lo poco que les mandan porque la verdad que el dinero aquí se trabaja tan duro para mandarlo y al último ellos les gastan todo el dinero cuando llegan no tiene nada entonces no en ese sentido no hay que ser egoísta no porque hay que combatir para si es una persona que trabaja aquí demanda pues es que él también está incluido en ese dinero que es que sirva para algo pero si se lo manda todo y al rato desaparece todos los que le queda a esta persona y lo conocemos aquí este porque yo muy seguido voy y ayudo a la gente a arreglar carros y entonces me doy cuenta de que la mayoría de ellos no tienen ni para arreglar su carro porque se lo mandaron o algo pasó y tuvieron que pagar entonces a veces te piden prestado para arreglar una pieza y la mayoría estamos así no que batallamos y cuando mandamos sean 200 300 500 dólares que a veces mandamos y no los cuidan allá y yo creo que eso es otra parte que siempre he recomendado a todos mi gente que se tropieza conmigo y todo eso mis clientes y todo siempre les digo ahorren algo aquí siempre ahorren por lo menos un 10 por ciento aquí yo creo que siempre le digo tengan algo aquí para que cuando van tiene su ahorro así la verdad si se gastó todo ya por cualquier razón por lo menos llevan algo aquí este y todo eso bueno eso la economía la verdad que está bastante fuerte entonces hay que entender dónde estamos viviendo y dónde queremos vivir qué va a pasar con nosotros o sea nosotros este qué vamos a hacer vamos a seguir viendo quién es este país vamos a regresar por cualquier cosa verdad pero yo creo que hay que saber cómo está trabajando este país y país mexicano para decidir qué es lo que vamos a hacer a dónde nos vamos a quedar dónde vamos a seguir viviendo cómo vamos a invertir nuestro dinero así es entonces piensen platiquen si es una familia completa platiquen y tampoco gasten una gran cantidad de dinero en los mejores teléfonos en los mejores carros porque muchas veces lo hacemos no para satisfacer a los hijos pues yo creo que es mira fíjate que o sea puede ser cualquier cosa cualquier cosa o sea se puede ahorrar vamos a decir si tenemos dos tres zapatos pues a lo mejor no compramos un zapato esta vez algo así no este también a veces también hasta en la comida déjame no solamente la comida pero la comida porque sale uno mucho a comer afuera también eso a veces no pues que queremos el paquete más grande del cable queremos algo más grande del celular porque queremos tener todo entonces a lo mejor podemos este reducirlo un poquito más un 10% de reducción no tiene que ser mucho entonces con un poquito más que este que cortemos en estas cosas gastos que hacemos los podemos ahorrar ese 10% que cortamos lo podemos ahorrar en algo y quizás si no somos buenos para ahorrar y tener el dinero en un banco lo que sea inviertan hay muchas cosas que pueden hacer en otros lugares para invertir exacto exacto creo que ya ya estamos llegando a nuestros últimos minutos este pero yo creo que el punto es este lo más grande lo que estamos diciendo es que queremos que todos nosotros estemos atentos específicamente todos los mexicanos que están allí que la verdad que nuevamente el mensaje es que en méxico está haciendo muy bien hay oportunidad de hacer muchas cosas este y si están aquí tienen que saber que la verdad este país cada vez se está haciendo muy mal porque debe mucho va a incrementar los impuestos este si va a incrementar los impuestos y la inflación está creciendo y estamos ganando menos entonces cada vez va a ser más duro para nosotros aquí en este país entonces todo eso hay que ir analizando a ver qué va a pasar con nosotros de aquí en 10 años lo que estamos diciendo porque de aquí en 10 años ya no va ya no va a haber seguro aunque yo creo que alguien está diciendo esto y es muy importante vamos a mandar un pequeño mensaje a nuestra gente en mixteco sobre esto de cuidar el dinero ya cuando dice que en la casa sabe que en la casa de un nuevo creo que la persona está trabajando en la casa de un nuevo lo que significa que en la casa de un nuevo mundo sí en la casa de un nuevo mundo sí en el cuerpo no va a andar en la casa de des dichos o sea no vamos a tomar deslustratación laproducción, pero van a tener algo que irá al menos de que lo hagan en el amor de un nuevo mundo o al menos de la casa de un nuevo mundo no vamos a continuar en la casa no vamos a amar les putes y no vamos a buscar Entonces el cuerpo no vamos a tener a ver esto quiero decir no vamos a tomar el cuerpo no vamos a tener un nuevo y Pueden compartir si gustan comentarios, también siempre nos gustan los comentarios. Así que pues gracias por estar con nosotros y pues compartan. Nuevamente pues invitamos que hagan un like a nuestro canal de YouTube porque somos casi nuevos en YouTube y queremos crecer. Así que invitamos a todos los que nos están mirando, nos están escuchando, que vayan y hagan un like o se suscriban, como dicen, en nuestro canal. Y pues eso nos agradecería muchísimo y la verdad que nos vemos próximamente. Espero que les haya ayudado un poquito la información que hemos compartido. Y pues es todo porque si no el tiempo vuela y pues hablamos próximamente. Por YouTube sería Héroe Mixteco y ya después abrimos otro donde vamos a estar con nuestros dos nombres. Bueno, yo pues Librada Paz, donde quieran me encuentran con Librada Paz. Ok, bueno, nos vemos próximamente entonces. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias. Héroe Mixteco y ya después.